La reacción de Zagros Coincide con el rechazado de la embajada. Me acuerdo que le diga al presidente, usted y su familia han hecho gran cosa para los judíos. Yo quiero hacer algo de reciprocidad, algo de reciprocidad. Me dio la bendición de hacerlo gracias y tuvimos ya gran éxito. El objetivo principal del propósito de organizar de Zagros fue de ayudar a jóvenes en áreas de pocos recursos. Así aprenden disciplina, así aprenden cómo trabajar. Pero como todos saben, los planes es una cosa y la realidad muchas veces es diferente. El ejemplo es que cuando acabamos de empezar vino la erupción del volcán. Y tuvimos que dejar los planes que en aquel tiempo tuvimos y ayudar a entrar a los proyectos del rabino Josef Garmon. Para ayudar las cosas y ayudar a la gente que necesitaba ayuda. Y el proyecto de Josef Garmon era de construir casas para la gente damnificada. Y eso lo hicimos ayudando al rabino y con mucho éxito. Hoy día hay casas para mis familias, van a lograr una escuela para el profil, tienen el servicio médico ahí. Yo creo que es un éxito en cómo hacer las cosas cuando uno no piensa que son posibles. La historia del licenciado, ante todo el pueblo judío, israelí, también ante la comunidad cristiana de Guatemala, que recordamos ese hecho valiente. ¿Cómo se siente a cinco años después? Bueno, muy agradecido con Dios de darnos el privilegio de servir y siempre con la gana de seguir sirviendo. Así es que cuando Dios llame, estaremos diciendo, eme aquí, envíame a mí. Aquí estamos. Un breve comentario de lo que pasó esos días. ¿Cómo fue la lucha para lograr ese paso? Bueno, siempre hay poderes grandes en contra, pero más grandes el que está con nosotros que el que está con el mundo. Así es que, simple y sencillamente nos encomendamos y bendito Dios, podemos celebrar cosas buenas. Y cosas que no creo que alguien se atreva a dar paso atrás. Que Dios les bendiga. Aquí me acompaña mi esposita linda, con la que hemos estado siempre con la fe y la convicción de hacer las cosas correctas. Un saludito, licenciada, a toda la población del oriente del país que ve esta transmisión. Bueno, un saludo muy especial en este día especial que vamos a celebrar la amistad entre Guatemala e Israel. Un honor para nosotros poder enviarles un conlegroso saludo. Bendición. Y bueno, poco tiempo después de esa gran bendición de la embajada, pasó una tragedia del volcán. Y había mucha gente que dijeron, perdimos la esperanza. Y nosotros fuimos y le decimos, no perdimos la esperanza. La esperanza está aquí. Ustedes movieron la embajada a Jerusalén. Ven con nosotros el primer alcalde que hizo aquí calle Jerusalén en el mundo. En el mundo. Aquí en Guatemala, en Guastatoya. Aquí está también el alcalde. Todos, cada persona que está aquí representa alguna historia y algún ejemplo, alguna luz para el mundo. Yo estoy muy privilegiado y honrado de estar en frente de todos ustedes aquí. Gracias. 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 Gracias.